algunos no 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 déjamelo acá por ahí es peligroso papi no sabe que es peligroso pero por ahí es peligroso que pasan los carros mira están los carros déjalo ahí déjalo quieto si ahí están los carros no por allá no vete tú si quieres pero por allá no y quien no sabe papi no sabe que por allá están los carros que vayan va a estar grabado a mi papi ven acá con ellos ¿qué pasó Seu? ¿dónde está el perro? ¡el perro! ¡Somos juntos que el perro! ¡Seu! voy a coger tu murea y lo voy a tener acá venga para acá Venga para acá ... ya no puede ser …